It's great that I will finally get to meet you soon. Es genial que finalmente pueda conocerte pronto. Sí, no puedo esperar. You look amazing, it is great to finally meet you. Te ves increíble, es genial conocerte finalmente. Gracias, déjame mostrarte el lugar. Can you show me how to get to downtown? Me dirijo allí ahora, te mostrare el camino. I am heading there now, I will show you the way. Thank you for showing me around the other day. Gracias por mostrarme el otro día. De nada. Hola, voy a estar en tu ciudad el lunes. I will be in town on Monday. Great, we will discuss closing the deal then. Gran hablaremos del cierre de la transacción a continuación. I am happy we were able to reach a deal. Me alegro de que fuimos capaces de llegar a un acuerdo. Ha sido un placer hacer negocios contigo. It has been a pleasure doing business with you.